Hola, soy Palo Rodríguez, qué gusto compartir con ustedes UdExperience CDF. Hola, soy Fergie Morales, gracias por conectarte con nosotros. La verdad es que sin ti esto no sería lo mismo. Hoy tenemos un panel de expertos en el tema de historias de chicos que han experimentado soledad y depresión. Por eso toma nota de todo lo que vas a aprender hoy y no te olvides de compartirlo en todas tus redes sociales. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Hola queridos jóvenes, qué gusto verles en este tiempo. En realidad estamos disfrutando de este nuevo mejor normal, donde Dios está tocando nuestras vidas, transformando cada una de nuestras vidas. Y hoy queremos hacer algo diferente, queremos tener un panel, he decidido invitar a un par de chicas de nuestra iglesia también que quieren conversar y vamos a conversar con ellos en este tiempo. Quiero presentarles, está con nosotros Marcela Rodríguez, ella es psicóloga clínica, graduado de la Universidad Católica de la PUSE, ¿verdad? Ok, ella tiene experiencia en psicología educativa y está aquí con nosotros para conversar también, está aquí con nosotros Tatiana Gómez, ella está cursando el cuarto año de medicina también de la Universidad Católica, ¿no es cierto? Hoy nos hemos sacado a los de Brisa Puse tal vez. Ok, y está aquí con el propósito de topar un tema muy importante, muy clave para este tiempo, porque ¿sabías tú que según la Organización Panamericana de Salud dice que uno de cada cinco jóvenes están presentando algún tipo de trastorno emocional como ansiedad o depresión? ¿También sabías tú que la primera causa de muerte en jóvenes de 12 a 24 años en el Ecuador es el suicidio? Entonces, es importante que hablemos sobre este tema de la depresión, es un tema que ha estado aquejando muchos jóvenes y queremos saber qué dice un poco la psicología, pero también qué dice la Palabra de Dios, cuál es la experiencia de nuestros jóvenes. Y para eso quiero empezar compartiéndote un testimonio de un joven que tal vez puedas tú identificarte con esto. Entonces, escucha este testimonio por favor. Me llamo Nicolás y hoy te voy a contar mi historia. Hace 17 años que asisto a la iglesia, mis papás y mis hermanas también son cristianas. Mis papás trataron de difundirme estos principios que nos enseñan, pero tal vez no lo hicieron de la manera correcta. Hubo mucho castigo, hubo mucha reprensión, hubo mucha presión para que yo sea el chico perfecto que tanto ellos aspiraban y tampoco ellos estuvieron allí. Tal vez por eso fue que yo crecí con tanto odio, con tanto enojo, con tanto dolor y con tanto resentimiento que hacía que explotara contra las personas cerca de mí. Explotaba conmigo y golpeaba mi cuerpo. Explotaba contra mis hermanas y era abusivo con ellas física y verbalmente. Recuerdo que la primera vez que huí de casa fue a los 15 años. Lo he hecho en cuatro ocasiones más desde entonces. La última vez fue el anterior año. Huía de casa porque no sabía cómo afrontar los problemas que tenía, los problemas que yo mismo causaba. No te digo que mis papás fueron borrachos, no. Yo sé que ellos no lo hicieron con malas intenciones, simplemente yo tenía mucho miedo, mucha inseguridad. Creí que no valía nada. A los 18 años, después de una ruptura amorosa, recuerdo haberme querido suicidar. Subí a la terraza de un edificio de tres pisos y estaba listo para lanzarme. Iba a hacerlo. Esa sería mi venganza contra mis papás. Que vieran mi cuerpo tirado en el piso. Que vivieran tan miserablemente. Que se arrepintieran y que mi familia se destruyera. Después de todo lo que yo creía haber pasado. Al momento en el que estuve listo para lanzarme, escuché una voz. Yo creo que fue Dios. Escuché una voz que me dijo te amo. Y no fue una voz de trueno. Fue una voz como un tierno susurro a mi corazón. Recuerdo que simplemente me arrojé para atrás. Yo no pude haber dicho algo así. Yo me odiaba demasiado como para poder decirlo. Simplemente lo escuché en mi corazón. Me arrojé y comencé a gritar. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas morir? ¿Por qué me detienes? ¿Por qué te importa ahora? Ese día Dios me salvó. Ese día Dios estuvo allí mientras yo me preparaba para saltar. Él estaba susurrando a mi corazón. Él cambió mi vida. Por eso hoy estoy aquí y puedo contarte esta historia. ¿Y qué sucedió después? ¿Todo cambió? No. Los problemas siguieron allí. Las secuelas de lo que yo había hecho seguían allí. Las heridas. Todo seguía allí. Entonces, ¿qué cambió? Dios cambió todo. Porque me dio valor. Abrió mis ojos. Y yo pude entender que tenía un propósito. Que no estaba solo. Que no era un desperdicio. Que era suficiente para Él. Ahora soy el hermano que mis hermanas debieron tener. Ahora soy el hijo que Dios, estoy seguro, se enorgullece tanto. Porque ahora yo sé que tengo un propósito. Ahora sé que yo valgo algo. Que valgo la muerte de Jesús. Y yo puedo estar aquí y decirte, tú también lo vales. Porque su amor no conoce fronteras. Porque su amor no se arrepiente por las cosas que tú hayas hecho. Porque Él no va a parar hasta encontrarte. Y ni la muerte va a detenerlo. Y si tal vez tú estuviste a punto de hacerlo. Y no escuchaste una voz como yo escuché. Yo estoy aquí para decirte, tú vales la pena. Estoy aquí para decirte, tú tienes valor. Y Dios me manda a ti a decirte, Dios te ha escogido. Te ha llamado. Te ha salvado. Y tú tienes un propósito. Vales la sangre de Jesús. Él irá por ti. No se detendrá hasta que tú seas salvo. No se detendrá hasta que tú lo encuentres. Mi vida hoy es diferente. Mi vida hoy cambió. Hoy tiene propósito. Hoy sé lo que valgo. Hoy sé que puedo ayudar a otras personas. Hoy sé que no soy un monstruo como yo creí y decía. Como yo lo creía. Hoy sé lo que valgo. Sé que valgo la sangre de Jesús. Hoy sé que Él murió por mí. Que pagó un alto precio. Que se sacrificó. Y hoy yo quiero y te quiero animar a ti. Tu vida tiene un propósito. Y yo sé que Jesús también te salvó a ti. Ahora tú también salva a otros. Ese es tu llamado. Ese es tu propósito. No estás aquí. Para solo consumir aire. No estás aquí porque fuiste un error. Tú tienes un propósito. Una vez más y no me cansaré de decirte. Te amamos. Gracias Nicolás. Gracias por tu testimonio. Sé que va a ser de gran bendición para quienes están escuchando ese testimonio. Y nos está abriendo el tema para que podamos nosotros también aquí en este tiempo hablar. Hablar contigo Tati, contigo Marce, con respecto a un tema muy, muy importante creo yo para nuestros jóvenes en este tiempo. Y tú como psicóloga, como profesional en esta área. Marce, la pregunta sería ¿qué es la depresión? Y también ¿qué no es la depresión? ¿Por qué a veces nos caemos en la depresión? ¿Qué es eso? Listo Pastor. Justamente como usted lo menciona, es importante que podamos identificar y diferenciar qué es la depresión y qué no. ¿Qué no es la depresión? Vamos a empezar por ahí. La depresión no es un estado de ánimo momentáneo de tristeza o una actitud frente a la vida de negativismo, de no tener fuerzas. No. La depresión es un trastorno psicopatológico caracterizado por una tristeza profunda. Es decir, que va a ser constante. De hecho, para poder diagnosticar este trastorno debe haber pasado mínimo un periodo de seis meses. ¿En qué etapa del desarrollo encontramos este trastorno? Puede aparecer en cualquier etapa, pero hay un alto incidente en la edad joven, es decir, de los 12 a los 24 años. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas van a ser la falta de voluntad para hacer actividades, va a ser el estar en este estado deprimido, va a ser el aislamiento, el no querer compartir con otros, el evitar este contacto precisamente por el estado de ánimo, por el vacío que mantienen y cada esfera, cada dimensión de la persona va a estar afectada. También se victimizan, están encerrados en sí mismos. Evidentemente, van a estar bajo una visión túnel que no les va a permitir salir y van a tener como este sentido de autoconmiseración constante. La alimentación, la parte física. Va a estar completamente alterada, van a aumentar su forma de comer o disminuirla totalmente y obviamente el sueño y la vigilia van a estar alteradas, no va a haber un buen horario de descanso. Ok, Tati, lo que ella dice, ¿te identificas con esto? ¿Qué ha pasado contigo? Sí, pastor. Bueno, le escucho a Marce y es como que estuviera describiendo cada cosa que pasó en mi vida. Es exacto. A los 12 años comenzó todo y bueno, fue una carga súper fuerte. Cinco años después, cuando yo tenía 17 años, ya no pude con esta carga y tomé la decisión de quitarme la vida. A tus 17 años. A mis 17 años. ¿Qué crees que sumó a que tomes esa decisión? Bueno, fue un cúmulo de cosas, ¿no? Esta presión de ser la mejor, de ser ejemplo. ¿Presión de la casa? Presión en mi casa, una acompañada de una mala relación, una mala comunicación con mi papá. Ok. Y bueno, ¿no? La típica, a esta edad, una decepción amorosa que me llevó a tomar esa decisión. Wow, wow. Gracias por compartir esto y vamos a seguir preguntando un par de cositas nomás. Marce, estabas hablando de estos síntomas. ¿Puede ser también alertas? Como hombre, conforme a la palabra de Dios, somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuáles serían ahí? ¿Cómo empata un poco la psicología en esto? Listo, pastor. Sí. Si nosotros vemos o evidenciamos un declinamiento en el comportamiento de una persona, nos va a dar cuenta de que hay esta señal de alerta, de que algo está pasando. Y sí, bajo la psicología, los seres humanos somos seres bio, psicos, socios, espirituales. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver. Sí, está compleja la palabra, pastor. Realmente. O sea, los psicólogos también hablan en lenguas. Sí, más o menos. Si hablamos de bio, hablamos de esta parte corporal, de nuestro cuerpo, que la palabra lo describe. Si hablamos de la parte socio, hablamos justamente de este compartir, de que somos seres sociales. Psico, que tenemos emociones, hablamos de nuestra alma. Y si hablamos de lo espiritual, evidentemente estamos hablando de este aliento de vida que Dios ha puesto en nosotros. Cuando hay un desbalance en el cuidado de todas estas áreas, de todas estas dimensiones de la persona, es cuando estamos afectados. Y evidentemente tenemos que acudir a ayuda, ¿sí? Y eso va a traer como un mejor control aún de nuestras emociones y por ende de nuestros pensamientos y aún de nuestro comportamiento. Para evitar que podamos caer en conductas de riesgo, como aún es el suicidio. O sea, eso ya sería llegar a un punto, a un clímax, si cabe el término, de querer perder la vida. Un poco como tú, Tati, nos cuentas ahí, tomando el hilo de Marce, ya habla de todo lo que son las áreas emocionales, físicas. Todo eso fue afectado en tu vida. ¿Qué hay de Dios para ti? ¿Qué pasó? Sí, bueno, Pastor. Justamente luego de esta decisión que yo tomé, dos años después, a los 19 años, me invitaron a un seminario de jóvenes aquí, en la iglesia. Y bueno, yo cuando vine me sentí muy cómoda y dije, es la solución, esta es la solución. Entonces, recuerdo que llamé a las oficinas para pedir una célula, así pero súper desesperada. Estabas desesperada. Estabas necesitada. Así como, auxilio, ayúdeme una célula. Y bueno, en ese momento se comunicaron conmigo, me dieron una célula, pero al mismo tiempo tenía un conflicto súper fuerte en mi interior. O sea, estaba enojada con Dios porque decía, ¿cómo Él puede permitir que pasen todas estas cosas? Entonces, este conflicto me llevó a ser, si es casi nada, fiel a mi célula, a mi iglesia. Y después me alejé. Y esto me llevó a caer en una segunda crisis y otra vez a cometer el mismo error y hacer un segundo intento de suicidio. Según intento de suicidio, tal vez un poco más fuerte. Entonces, ya no estabas enojada solamente con tus padres, con tu exnovio, contigo mismo, sino que también estabas enojada con Dios. O sea, llegó un punto donde también muchas cosas se pusieron en conflicto. Tal vez tú puedes decir que esto fue, que tal vez hubo un primer contacto con el Señor, pero luego caíste en una religiosidad. ¿Crees tú que pudo haber sido esto? Sí, bueno, creo que lo importante es la relación que tengamos con Dios. Y yo nunca tuve una relación con Dios, sino solo era como, buenos días, en el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo, amén, y ya. Ok, claro, que eso llevábamos. Pero, y es que me llama la atención esto porque estoy pensando lo que sucede en la Palabra de Dios cuando Judas también tuvo esta depresión, tuvo todo este momento. Y quería salir también de esta depresión. ¿Y a dónde fue? Fue a buscar a los fariseos, fue a buscar a la religión. Y la religión no fue la solución. Es más, le lanzaron sus monedas, le dejaron solo y lo que dice la Palabra de Dios se suicidó. Entonces la religión no es, y yo creo que lo que tú dices es importantísimo, es la relación la que luego creo que empezó a tocar tu vida en esto. Ahora, Marce, ¿cómo relacionas esto? ¿Cómo relacionas todo esto para que haya solución también? Claro que sí. Hablamos acerca de la importancia de ser seres sociales. Entonces nuestra primera relación, nuestro primer vínculo relacional no se va con las personas que vemos, sino con el Señor primeramente, que es el que nos creó y nos formó. Y es por eso que también tenemos que darle este punto de importancia a nuestra espiritualidad. Si esto hasta científicamente está comprobado, nuestra área espiritual debe estar fortalecida. Pero un poco con tu experiencia, sí, el área espiritual, pero jóvenes a veces luchan en irse en esa área. ¿Cuál ha sido tu experiencia, el trato que has tenido con otros pacientes o no sé, con otros jóvenes? ¿Qué ha sido eso? Porque es como que tenemos un poco esa barrera de con Dios no creo. Ok. Es por eso que además de el poder conectarnos con el Señor, sí necesitamos, en psicología usamos mucho el término de red de apoyo. Necesitamos mucho el poder vincularnos con gente que pueda animarnos, que pueda sacarnos de este lugar de autoconvenceración, de tristeza, esta visión túnel que no nos deja salir, sino que nos da la apertura para cambios. Y en un primer momento puede ser tal vez un profesional o también a nuestro nexo cercano, en este caso puede ser la iglesia, la casa, la familia, amigos. Entonces los primeros tal vez en que puedan ayudarnos son nuestros padres. Nuestros padres, efectivamente. Tal vez ellos van a ser los primeros en darse cuenta, en detectar todos estos cambios. Y de ahí si no hay padres, Tati no tuvo padres en ese instante de que pueda ayudar, porque había un conflicto que tenía, o sea tenía los padres pero estaba en conflicto todo esto. ¿A quién acudimos? Lo que tú dices yo diría, entonces ve a la iglesia, ve a tu célula, ve al Señor, ve a los amigos. Exactamente, ve a esos lugares donde son estos espacios seguros. Y tenemos como jóvenes de comunidad de fe, tenemos esta apertura de tener células a las que podemos ir, donde tenemos un líder, donde tenemos alguien que puede guiarnos, mentorearnos y que pueden ayudarnos a tener una perspectiva mejor de las circunstancias que estamos viviendo y no cerrarnos. Conforme también a la palabra de Dios. Entonces, y Tati, ¿cómo llega este segundo evento? ¿Qué pasó? ¿Y cómo fue tu encuentro, no con una religión, sino con una relación con Dios? Bueno, sabe que cuando viene la segunda crisis, viene este segundo intento de suicidio y bueno, en ese momento estaba haciendo un tratamiento psiquiátrico, me tomo todos los medicamentos combinados, como un cóctel. Y bueno, no sé, yo estaba muy muy mal y estaba como entre consciente e inconsciente y lo único que recuerdo yo, es que habían tres personas a mi lado, eran tres médicos. Todo esto te llevó al hospital, estás hospitalizada, estás siendo tratada y vienen estos... Sí, o sea, yo ya estaba en emergencia. Ya. Y de lo poco que me acuerdo, estaban estas tres personas al lado mío, eran tres médicos. Viste tres médicos al lado tuyo. Y eran, estamos los tres contigo, estamos aquí, te estamos apoyando. Elimándote. Así, levantándome, ¿no? Y bueno, yo no tenía sentido del tiempo. Cuando yo me desperté, conversaba con mi mami, le preguntaba y le decía, ¿quién eran? Y ella decía, creo que estás un poco confundida por esto mismo de la medicación. Y yo le decía, no, habían tres, ¿no? Bueno. Yo dije, sí, es efecto de la medicación, dejé pasar esto. Y bueno, una semana después que me dieron el alta allá de la clínica, mi prima me dice, tomémonos un café. Le digo, bueno. Y nos vamos a tomar el café y ella se encuentra con una amiga, que es mi actual líder. Ok. Y me puse a conversar con ella y pues, ella no sabía nada. Y de la nada me dice, Dios me puso en mi corazón que te diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están contigo. Fue un baldazo de agua fría y una conexión instantánea. Y dije, sí, ellos eran los tres médicos que estaban ahí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, nunca me dejó, Dios siempre estuvo conmigo. Exacto, Dios siempre estuvo escuchando tu clamor. Wow. Gracias, gracias por compartir esto. Y viene a mi corazón y quisiera leer un versículo, Salmo 107, 19 y 20. Dice, llenos de angustia oraron a Dios y Él los salvó de su aflicción. Así los salvó de la muerte. Este es un Salmo importantísimo que nos damos cuenta que también hay hombres de Dios, en la palabra de Dios, que pasaron por esto. Yo quiero agradecerte, Tati, gracias Marce, por compartir este tiempo, este conversatorio. Pero quiero también hablar a cada uno de ustedes, jóvenes, si estás pasando por un tiempo de depresión, no te quedes solo, no te quedes callado, no te quedes quieto. Queremos que tú puedas encontrar salida primero en el Señor, Él está contigo, no estás solo. Y por favor, habla con tus padres, habla con, si quieres llamarnos acá a la iglesia, los números que van a pasar en pantalla, llámanos, estamos contigo, queremos ayudarte, queremos ser tu apoyo, no enfrentes esta situación solo. Dios quiere traer una respuesta a tu vida. Así que gracias por este tiempo, nuevamente gracias chicas. Y me gustaría hacer una pequeña oración, ¿por qué no oramos en este instante? Señor amado, gracias por tu fidelidad. Gracias Señor Padre, porque podríamos decir muchas cosas, hablar por mucho tiempo, tal vez mucha gente necesita conversar. Yo te pido Señor que tú pongas en ellos esta fuerza para poder levantar el teléfono, para poder enviar un mensaje, para poder hacer una llamada y contactarse con la iglesia, con sus padres, con los amigos que van a traer solución Señor en el nombre de Jesús. Y ayúdanos Señor a hacer luz en este tiempo para cada uno de ellos. Toca sus corazones y suple esta necesidad emocional en cada uno de ellos. Y gracias Padre por tu fidelidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jóvenes, conéctate. La próxima semana queremos hablar más de este tema y hablar de soluciones celestiales para problemas emocionales. Así que no puedes quedarte ahí quieto, haz lo que Dios te está llamando a hacer. No estás solo. Te amamos. Que el Señor te bendiga. Con todo lo que escuchamos hoy, estoy seguro que de diferentes partes les gustó. ¿Por qué no nos escriben en los comentarios qué es lo que más les impactó? Nos encantó este panel y si te sentiste identificado o necesitas ayuda, puedes comunicarte a los teléfonos que aparecen en pantalla para hablar con nosotros. Nos encantaría poder hablar contigo. Si te estás conectando por primera vez, nos gustaría saber más de ti y que pudieras formar parte de nuestra familia. Escríbenos. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte este video con todos tus amigos. Nos vemos la siguiente semana para You Experience de Fe. ¡Chao!